Gracias, muy buenas tardes. Ya sea como una tormenta tropical o como un huracán categoría 1, el paso de Dorian por el territorio nacional ya es inminente según los pronósticos de ONAMED. Es por eso que a partir de este momento las autoridades ordenaron las evacuaciones preventivas en las zonas vulnerables a inundaciones, especialmente en las provincias de la costa este del país. Los modelos de trayectoria están indicando que ya para la noche del miércoles estará en el extremo este del territorio nacional. Le pedimos a la población no desguidarse, seguir las partes meteorológicas de la ONAMED. Desde este martes el Centro de Operaciones de Emergencia emitió una alerta amarilla para la franja costera desde la isla Saona hasta Samaná, mientras que mantienen los niveles de alerta verde para las provincias de María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Atomayor, Monteplata, Duarte y Samaná, donde previsiblemente se sentirán con mayor fuerza los efectos asociados a este fenómeno atmosférico. Aunque todavía no están bajo alerta en sectores cercanos a la franja del río Osama, como la Ciénaga, sus habitantes ya han comenzado a tomar previsiones para asegurar sus viviendas y sus aguares. Me estoy preparando para todo, con tiempo, voy a venir y no pueda salir de la casa a un agua o algo. Uno espera que llegue y cuando llegue uno lo trate, lo sube en algo así. Como medida preventiva los organismos de socorro han habilitado ya unos 3.000 albergues con capacidad para unas 800.000 personas en caso de ser necesario, mientras que la defensa civil dijo que cuenta con más de 17.000 voluntarios para brindar asistencia. A medida que pasen las horas, el centro de operaciones de emergencia podría incrementar los niveles de alerta en las diferentes provincias del país. Por el momento es toda la información que tengo. Retorno a los estudios. Retorno a los estudios.